Las afirmaciones fueron hechas por el Procurador General de la Corte de Apelación en esta ciudad, Felipe Restituyo, ante la decisión del segundo tribunal colegiado que ordena libertad de Winston Vélez acusado de matar a Cecilio Fermín Rodríguez, alias Cijo. Bueno, en primer lugar ha sido una de mis grandes sorpresas que como Ministerio Público he tenido en estos casi 14 años de ejercicio. Bueno, es evidente que va a ser ocurrida en apelación esta decisión y esperamos que la Corte de Apelación pondera adecuadamente el caso porque entiendo que en este proceso hay elementos más que suficientes vinculantes al diputado. Por lo tanto es un compromiso que asumimos a las sociedades de ocurrir esta decisión en grado de apelación para buscar que la Corte examine adecuadamente este proceso. NTN, Joanny Paulino NTN, Joanny Paulino